Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a abrir cajas mientras vamos a hablar de lo nuevo que va a venir con la actualización del Major Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte, ¡let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver si conseguimos el cuchillo, en la última apertura 100 cajas conseguimos 2 pedazos de cuchillo, sobre todo ese mariposa Lore Así que vamos a ver si tenemos suerte como digo y nos toca otro objeto doradito Y mientras tanto vamos a hablar de todo lo que viene en el Major porque hace 2 años ya del último Major y yo creo que convendría recordar que es lo que pasó en ese Major de Berlín Que cambió tanto la dinámica de las cajas chicos y chicas porque la cosa ha cambiado mucho y yo personalmente creo que lo van a mantener Ya que fue un cambio drástico, no es una cosa que pues no sé, no me cabe en la cabeza que la hicieran para una vez y ya está Pienso que la van a mantener y yo creo que a ellos les salía rentable de esta manera ¿Qué es lo que hicieron? Lo estaré diciendo ahora mismo en pantalla Pusieron 2 Viewer Pass, vamos a llamarlo Pass este de Major por ejemplo En los cuales como veis había uno más barato y otro con tokens, ¿vale? ¿Qué eran los tokens? Os recuerdo que era la moneda de cambio por la cual podías comprar los paquetes souvenirs, ¿vale? En antaño lo que pasaba es que básicamente Valve te los dropeaba viendo partidos y ya está Pues no, en este caso chicos y chicas única y exclusivamente se puede conseguir con tokens, ¿vale? Y os preguntaréis, ¿cómo se consiguen los tokens? Haciendo las misiones que te marcaban Había 10 misiones que solo pusieron nuevo por primera vez Que era básicamente ganar 10 partidas en un mapa, ¿vale? En Inferno, en Mirage, en Dustos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después lo que tenías que hacer básicamente era acertar predicciones y ver partidos Si acertabas 5 equipos que pasaban la fase de Challengers Luego 5 equipos que pasaban la fase de Legendas Y a partir de ahí, que yo recuerdo, eran los dos cuartos de final, un semifinalista y el ganador del torneo Con ello conseguías la moneda de diamante en Berlín Nos quedamos en la de oro y como digo, así obtenías los tokens Black, a mí se me da muy mal eso de acertar predicciones, no va conmigo ¿Hay alguna otra manera de conseguir tokens? Sí, pagando por ellos Recuerdo que era unos 2,65€ cada token ¿Qué es lo que pasa, chicos y chicas? Lo que ocurrió es que el precio de los paquetes souvenir bajó drásticamente Y de hecho, muy poca gente los compraba Ya que evidentemente el paquete souvenir de Cobblestone ha desaparecido Las skins no eran las mejores de las cajas que hay Por lo tanto, la verdad que el hype que hubo en ese Major fue bastante bajo En cuanto a conseguir skins que sean caras Y en general en intentar sacar una rentabilidad de ese pase de Major Así que por lo tanto, chicos y chicas Nos encontramos en una situación complicada en este Major Que de hecho empieza el martes Ya han puesto los partidos ¡Bumba! Os lo voy a poner aquí en pantalla Movistar Raiders enfrenta a Renegades Va a ser el primer partido En este caso del equipo español que le deseo la mayor de las suertes Entonces, esto es lo que a priori, chicos y chicas Va a pasar en el Major Pero hay una cosa que no os he comentado Y es que hay un nuevo mapa Como sabéis, Ancient Y en esta colección está la M4-1S Welcome to the Jungle Por lo tanto, se rumorea, se dice Que esa skin sí que va a ser bastante, bastante cara Y va a ser un objeto de coleccionismo El caso es, chicos y chicas Que pueden pasar dos cosas Opción número uno Que las skins sean las mismas El dropeo sea exactamente igual con esos tokens Y por lo tanto Que la M4-1S Se va a conseguir bastante ¡Oh! ¡Toma ya! ¡Conseguimos! ¡Cuchillo, chicos y chicas! Conseguimos En este caso El... Bueno, bueno, bueno Ya no sé ni hablar El Huseman Lore Estado Y el test se queda al borde Del Minimalware ¡Qué pena, tío! Con lo bien que luce Nos cuesta 251 euros Los últimos tres vendidos Por lo tanto, la apertura de hoy Nos sale con beneficio Pase lo que pase Muchísimas gracias, Valver Te estás portando bien conmigo últimamente Me gusta Así sí Y bueno, como os estaba diciendo Que lo que puede pasar básicamente es Que... Que eso, que toda la gente vaya por esa caja Por lo tanto, salgan muchas M4-1S Welcome to the Jungle Y que valgan lo... Que valga bastante más barato De lo que nosotros pensemos O, por el contrario Lo que puede pasar Es que todo este sistema Que os he dicho Que estuvo en ese 2019 Cambie rotundamente Gracias a esta caja Y quieran que sea como La nueva Dragon Lore Souvenir Una skin que salga muy poco Que... Que... Que sea ya poco A la venta Y por lo tanto El precio aumente Y se cree más especulación Que eso le conviene a Valver ¿No? Porque más gente vería el evento Más gente intentaría conseguirla Etcétera, etcétera Todo esto ¿Cuándo lo sabremos? Chicos y chicas Eh... Ayer Mopoz Un jugador de Movistar Raiders Dijo Que ya Valve Les ha pedido Las firmas El problema es Que... Eh... Están tardando mucho En... Es que la actualización Normalmente el Major Ya estaría Desde hace bastante tiempo Y aún no ha llegado Normalmente las actualizaciones Suelen llegar El miércoles Jueves ¿Vale? Hoy estamos a miércoles Puede ser el día O por el contrario Puede llegar mañana Puede llegar el viernes El sábado y domingo Tranquilísimamente Lo importante es que ya Eh... Ha sido confirmada Las firmas Van a llegar Las cápsulas Van a llegar también Por supuesto Cápsulas que Las de equipo Costaban 4 euros Si no me equivoco Y las de jugadores Costaban 90 céntimos Yo ya os adelanto Iré a por la firma De los jugadores Españoles Intentaré conseguir Todas las doradas Posibles chicos y chicas A ver si no están Muy caras A ver Al ser un equipo Español No hay mucho hype O sea Sinceramente Si aumente el precio Sería entre los Hispano hablantes ¿No? Que no las estemos Quitando de las manos Y por eso Aumentaría el precio Pero Básicamente Esto es lo que va a ser El Major Chicos y chicas Así que estamos a la espera ¿Cambiará el sistema? ¿No cambiará? Yo como digo Lo dudo muchísimo Que cambie Porque fue Un sistema rompedor Que pusieron A no ser que le saliera Tremendamente mal Dudo que vaya a cambiar Dudo muchísimo Que vaya a cambiar Así que por lo tanto Estaré a la espera Cuando haya una actualización Por supuesto Subiré el vídeo Ya os adelanto Que habrá sorteos De pases de Major Si es que lo hacen Exactamente igual El año pasado Creo recordar Que sorteé 20 Este año no sé Porque claro Cada uno vale Si no me equivoco 10 euros A lo mejor también Sorteo otros 20 Porque venimos De hecho De que os he sorteado 50 pases de operación Que la verdad Está bastante Bastante cara Eso son 12 euros y medio Y tampoco Tengo Pues como veis Mi inventario De verdad Está bastante estancado Pero bueno Como siempre Quiero tener un detalle Con vosotros Que es lo que hacéis Que este canal Siga adelante Siga a tope Y como siempre digo También si queréis Que suba otro tipo de contenido Por favor Decidmelo en los comentarios No estoy subiendo partida Porque realmente Sigo jugando con Teresai Porque normalmente No son muy vistas Pero si os gustaría Yo que sé Alguna colaboración De hecho mira Póker voy a quedar Con él este viernes Desde que estoy aquí En Andorritar No lo he visto Pues le veré Hablaremos un poco Pero no sé De momento Con él La única colaboración Es con Martín Que de hecho Quiere la venganza Chicos y chicas De esa última batalla En la que conseguimos Dos cuchillos Y pudimos ganarle Así que la idea Es básicamente Pues no sé Si os gustaría Que la próxima batalla Fuese con Cajas de la operación Rift Dive O por el contrario Me gustaría Que fuera con Me saldrá loco Con cajas de la operación Paquete souvenir En este caso Decídmelo por favor En los comentarios Que es lo que más os gustaría Porque como digo Debería llegar Ya de ya Es que estamos A miércoles Si no me equivoco Queda menos de una semana Hay que hacer el piquen Que por cierto Ya os anuncio Vamos a hacer el piquen Como todos los años En el canal Vendrá God Vendrá Andrinos Aunque está un poquito en duda Pero como sabéis Los llevo haciendo Desde hace muchísimos años Esa predicción de piquen Hemos conseguido Muchas Muchas Medallas De diamante De hecho Mirad Voy a cancelar esto Porque sé que me va a tocar Un mondongo Y vamos a buscar objetos Que en este caso son Eh ¿No sale como medalla? Bueno vamos a verlo En el último conseguimos Como veis Medalla de oro En la Katowice En la Katowice Conseguimos diamante Veo mucho oro Pero la Katowice Si nos salió bien Y creo que también Conseguí otro diamante Pero no sé dónde está Normalmente tenemos Un porcentaje de ganar Muy muy alto Así que nada Intentaremos como siempre Hacer lo posible Para que consigáis La moneda de diamante Que es el objeto Coniciado Y poco más Chicos y chicas Aquí acaba el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventar el botón de like No olvides suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao